Y aquí soy, de Quintana Roo. Solo en México se puede usar al ejército en todo y para todo, porque es un ejército superinstitucional, supliendo las fuertes deficiencias de los secretarios del gabinete. Porque si el secretario de Comunicaciones y Transportes no sabe cómo hacerle para construir un aeropuerto en tiempo récord, con poco dinero y con mil dificultades técnicas, el ejército sí puede. Si la Secretaría del Bienestar y la de Agricultura no saben qué hacer con el programa Sembrando Vida y no tienen idea de cómo sembrarían millones de arbolitos, no importa, el ejército sí puede, porque tiene viveros. Si Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores no saben cómo o no pueden con el problema de los indocumentados que en multitudes disfrazadas de caravanas quieren entrar al país para irse a Estados Unidos de Norteamérica, no importa, el ejército sabe y controlará todo. Si el secretario de Seguridad Nacional no entiende cuál es su papel, cómo hacerle para armar una Guardia Nacional, no importa, el ejército disfraza parte de su personal y equipo y le entra al quite. Si los gobernadores no pueden patrullar su estado infestados de narcotraficantes violentos, no importa, el ejército lo hará y le dará más confianza al pueblo bueno y sabio. Si los presidentes municipales de los principales municipios y de las principales cabeceras del país no pueden, en ese patrullaje también entra la Guardia Nacional disfrazada. Si Hacienda no sabe cómo hacerle para construir en tiempo récord unos 100 edificios nada más para armar un banco para los pobres, no importa, el ejército los construirá y a bajo costo. Y así va el ejército, ahora a armar un plan DN-III para salvar a muchos del hambre y la desesperación. Cuando pierdan sus empleos y sueldos por la amenaza de la pandemia que tenemos encima, ellos repartirán despensas del bienestar a donde nadie llega, a donde nadie puede repartirlas. ¿Hacen falta hospitales, médicos y enfermeras para combatir la crisis del coronavirus en el país? El ejército tiene instalaciones por todos lados, convoca para contratar médicos y enfermeras y operará hospitales nuevos en Oaxaca y Chiapas, más los lugares donde el IMSS sencillamente no puede. Si hay que llevar el dinero de los apoyos sociales en efectivo a muchos lugares alejados e incomunicados del país, que sea el ejército que nos haga llegar, tiene equipo y elementos, además conoce en todo el país. Si hay que detener a delincuentes de todos los tipos, la Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado, entrará al quite, pero no puede disparar ni un tiro y cuidar mucho al pueblo bueno y sabio, sufriendo bajezas y golpes a su dignidad y prestigio. Si hay que combatir al achicoleo, porque el ejército está más que pintado para eso, no importa que no pueda detener ni repeler ataques ni decir insultos. Si hay que cuidar las pipas llenas de gasolina que surten las gasolineras o gasolinerías, es lo único que intriga al presidente Obrador. ¿Cómo se dirá? Que vaya el ejército disfrazado de Guardia Nacional. Más lo que se acumule la próxima semana por la crisis de la pandemia, pero sobre todo por la económica, la que está generando robos por miles a casas, habitaciones y a viviendas, aparte de negocios de muchas formas y de muchas partes. Cuidado con el ejército. Es más noble y bueno que el pueblo que vislumbre al presidente Obrador, pero sus estructuras se están rajando. Hay soldados que no han visto a sus familiares por meses, muchos oficiales que no están conformes con el papel que están jugando. La paga no mejora y las responsabilidades por lo que hemos visto se multiplican, aunque al parecer ya dejaron las más peligrosas. Localizar plantillos para quemarlos y buscar narcotraficantes para encalcelarlos o liquidarlos. Mientras tanto, ¿la Marina qué hace ahora? Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!